Con la intervención del asambleísta cerramos el debate, luego tendrá María Paula una intervención para acoger o no algunas sugerencias. Señor Presidente, compañeros asambleístas, es necesario que en el país se sepa realmente la verdad lo que sucedió durante gobiernos anteriores. Por eso el día de hoy voy a votar a favor de la inmunidad para los miembros de la Comisión de la Verdad y para los testigos. Pero también es necesario, señor Presidente y señores asambleístas del país, que el Presidente de la República, su decreto creando la Comisión de la Verdad, se extienda un poco más porque también hay que investigar el crimen, los crímenes que ocurrieron en la provincia de Orellana. No voy a ir más a todo el país, solo en la provincia de Orellana cuando en el año 1993 fue vilmente asesinado por elementos militares Julio Iori. En el año 1995 fueron vilmente asesinados también segundo Coral de la Cruz y Edicio Sotomayor por reclamar un derecho, un derecho que le asistía como campesinos. De la misma manera, en el año 1995 fue violada salvajemente una empleada doméstica por 17 marinos. Y así sucesivamente han pasado muchas cosas en la provincia de Orellana. En esa época el gobierno de Sixto Durán-Ballén, en la época del gobierno de Gustavo Noa, en el 2002 también fue vilmente asesinado Luis Guerra. ¿Por qué? Por reclamar los justos derechos que exigía el pueblo de Orellana. Y si vamos al gobierno de Rafael Correa, que no se dice nada tampoco. En este gobierno también ha habido maltratos, en este gobierno también ha habido persecución y en este gobierno también han habido crímenes. En el caso de la tortura que sufrieron la gente de Dayuma, porque reclamaban por una vía, el gobierno le mandó a la gente a dar palo. Y fue este gobierno, este gobierno de Rafael Correa, que dice el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno que está con el pueblo, mandó a las Fuerzas Armadas a que fueran a reprimir al pueblo de Dayuma. Y no se ha hecho nada, ni se ha investigado nada. Por eso es necesario que el día de hoy se le dé la inmunidad a los miembros de la Comisión de la Verdad, para que el presidente de la República el día de mañana no ponga de pretexto de que como no tuvieron inmunidad no pueden investigar nada. Pero también se investigue el caso de Bosco Bisuma, que fue acribillado y fue asesinado por miembros de la Policía Nacional. Y se trata de tapar diciendo que fueron los propios hermanos Suárez que fue que le acribillaron a Bosco Bisuma. ¿Qué pasó también que se investigue? La muerte de Edgar Saavedra. Edgar Saavedra fue debilmente asesinado el 1 de noviembre, hace dos meses atrás. ¿Quién era Edgar Saavedra? Edgar Saavedra es el que denunciaba, el que estaba al frente de la estafa que le hicieron la empresa Quality. La empresa que está involucrada, está involucrado el hermano del presidente de la República. Y ese ciudadano fue debilmente asesinado. Y ahora nadie quiere responder. Y ahora tampoco nadie quiere declarar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor, porque no hay protección en el país. Por eso el día de hoy, como dije, voy a dar el voto favorable para que se dé la inmunidad a los miembros de la Comisión de la Verdad. Pero también para que el presidente de la República no ponga de pretexto que aquí no se puede investigar nada, porque aquí los testigos no gozan de protección. Aquí los testigos y los miembros de la Comisión de la Verdad deben de gozar de protección. Pero para que se investigue todo, no solo en la época de Febrez Cordero, sino que es en la época de Febrez Cordero, desde hace 20, 30 años atrás, y también a este gobierno. Porque en este gobierno también hay represión, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.